¿Qué significa eficiencia? Bien, entonces, ¿qué significa eficiencia? ¿Quién me puede ayudar a responder esa pregunta? ¿Qué es eficiencia? Es realizar algo con el menor esfuerzo posible. Eso es eficiencia. Hacer algo, producir algo al menor costo posible. En este caso, yo lo que estoy buscando es conseguir potenciales clientes. ¿Correcto? Y estoy invirtiendo publicidad para que gente que no son potenciales clientes me vea. No soy eficiente. Estoy pagando mil soles para que me vean 300 mil personas, de las cuales 297 mil personas no les interesa mi producto. Estoy pagando para que me vea gente que no va a comprar mi producto. No soy para nadie eficiente. ¿Correcto? Ese es el primer problema que tenemos acá. Y muchos de nosotros lo hacemos. Tengo alumnos que me dicen, Edwin, me he puesto en las páginas amarillas, he pagado no sé cuántos, Edwin, he hecho no sé tal cosa, Edwin, me he escrito en la Cámara de Comercio de Lima. No digo que sea malo. Puede ser muy bien, pero de repente, de repente, tus clientes no usan esos medios. Entonces tenemos un problema de eficiencia. Y una pena, ¿no? Porque son mil soles que uno tiene, que no le sobra la plata y que quiere justamente... Sí, señor. Pero si en ese caso utilices todo otro diferenciado, algo que se ha diferenciado, algo que te dice, ¿está bien enfocado? ¿Está afectando a los otros otros? ¿O los otros otros no te van a gastar? Claro. Completamente de acuerdo, pero otra vez, regresamos a la óptica, ¿no? Imaginemos que creo un restaurante, un guarique, que Gastón lo recomienda. Entonces, digamos, hago los, no sé, los mejores homos saltados de Lima. Entonces, mi público, lo que está justamente buscando la experiencia de comer el mejor homos saltado, y puede venir de cualquier parte de Lima. En ese caso, sí, podría ser válido. Así es. Pero en este punto en particular, mi público son gente que lo que tiene, quiere comer, quiere comer un menú, porque trabaja o estudia en la zona. Es muy diferente, en el otro caso, completamente de acuerdo. Entonces, tenemos que primero entender quiénes son nuestros clientes para empezar a hacer esto de acá. Ok. Recuerden, el aviso es de este tamaño, y estamos vendiendo comida. Entonces, para empezar, normalmente, lo vamos a ver más adelante, cuando vemos avisos publicitarios, se recomienda poner información lo más importante de tu producto, en lo que te diferencias. Pero aquí lo que hicieron fue, pusieron una serie de platitos chiquititos, y un montón de información, sobrecargaron el aviso. ¿Correcto? Pero aún así, por más que fueran artistas gráficos, era un espacio muy pequeño para hacer publicidad sobre comida. Entonces, ¿qué sucede? Como la publicidad no es muy buena, porque el medio no lo permite, entonces, no convence a los potenciales clientes en que se conviertan en consumidores finales, en clientes. ¿Correcto? De los 3.000, posiblemente, vamos a poner una cifra bastante alta, en realidad fue mucho menos, vamos a ponerle 50 personas que se convirtieron en clientes. ¿Correcto? Entonces, ¿qué problema tengo acá? Tengo un problema de eficacia. ¿Qué es eficacia? Es la capacidad de lograr algo, de tener éxito. Entonces, invertí plata en gente que no era mi público, y aparte hice una publicidad que no convence a mis clientes. ¿Correcto? Tengo dos problemas aquí. Y bueno, pero en todo caso, igual lo hice, ¿no? Más adelante, más adelante, lo que yo hago, porque lamentablemente esta es una estimación, en realidad, lo que hago es, tengo que preguntarle, boca a boca puede ser, a mis clientes ¿cómo llegaron a mi restaurante? De tanto en tanto, voy a hacer unas pequeñas preguntas, hago mi pequeña encuesta, como quien dice, para ver qué porcentaje de mis clientes llegaron con esa publicidad. Imaginemos que efectivamente, imaginemos que fue 50. Imaginemos que fue 50. ¿Correcto? Bien. Ahora, nosotros, este restaurante tiene una cosa llamada ticket promedio, que es la cantidad que consumen los comensales para el que van. Ese ticket promedio es de 15 soles. ¿Correcto? Bien. Vamos con unos datos. Este es el ticket promedio. ¿Qué otro dato interesante tengo acá? ¿Cuánto he invertido en publicidad? Mil. ¿Y cuántos clientes he tenido? 50. Entonces, mi costo de publicidad por conseguir un cliente es de mil entre 50. ¿Estamos bien hasta allí? 20 soles me ha conseguido conseguir un cliente. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? ¿Más o menos? Correcto. Vamos a poner un ratio. Ratio, inversión en publicidad en relación a mis ventas. ¿Qué porcentaje de mis ventas se va en publicidad? Normalmente el 10% para negocios nuevos puede ser inclusive hasta 20%, 25%. y en este caso tenemos publicidad 20 soles y mis ventas inclusive son menores 15 soles. O sea, 133% si no me equivoco. O sea, inclusive estoy perdiendo plata. Ahora, no he contado toda la historia porque puede ser también de que alguna de estas personas les guste la comida y regresen. Entonces, lo que se hace acá en realidad es la sumatoria de las veces que el cliente va nuevamente. Que de repente va 3 o 4 veces más. No necesariamente este es el ratio correcto. Pero imaginemos de que este sea. Entonces, este es un típico un típico ejemplo de cómo muchos de nosotros que tenemos un pequeño negocio que invertimos en publicidad porque debemos invertir en publicidad lo hacemos de manera ineficiente e ineficaz. Y tranquilamente con esos mil soles podríamos haber hecho otra modalidad mucho más eficiente. ¿Cuál podría ser? En el caso de restaurantes para negocios cuyos clientes están en las zonas volantes con esos mil soles podría haber hecho tranquilamente volanteado a unos no sé de repente 5 mil a 10 mil personas y estoy seguro que habría sido más eficiente la publicidad. Inclusive el volante lo pude haber hecho de manera muy bonita muy simpática inclusive con una promoción ven con el volante y tengo un primer 30% de descuento en la primera vez que vengo a comer acá. O sea hay muchas formas tanto de eficiencia como de eficacia para que tú con el mismo dinero puedas conseguir más más clientes. Bien entonces es un pequeño ejemplo de cómo vamos a trabajar la clase. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? ¿Dudes que tengan por ahí? Vayan pensando en sus negocios vayan imaginando qué tipo de publicidad podemos utilizar porque vamos a trabajar varios casos de ustedes me gustaría hacer una clase participativa de repente 5 o 6 casos podemos trabajarlos en clase y les hacemos un plan de un plan de publicidad o justamente acá tengo un plan de publicidad que vamos a vamos a trabajarlo con alguno de ustedes vamos a sacar costos estimaciones formas de comprobar etcétera pero como les dije como les dije al inicio esta clase va a estar enfocada en lo que es publicidad digital pero lo cual no implica que vamos a tocar las otras formas de publicidad ¿y por qué publicidad digital? porque me gusta usar la computadora me gusta el internet ¿por qué? ¿qué cosas puede estar pasando en este ejemplo que les he dado y por qué nos estamos dirigiendo a este punto de acá? a ver es más barato más barato no significa necesidad de repente te refieres a esto de acá digamos que a mí lo que me conviene es que mi CPC o mi RAT o mi RAT en todo caso sean los más bajos posibles ya ok está bien más barato pero entendido pero es al lado estamos cerca estamos muy cerca a ver sigamos un poquito avanzando eso eso exactamente es más barato es cierto ¿por qué es más barato? porque es un medio nuevo en comparado con otros tienes toda la razón pero usando publicidad Google AdWords publicidad en Facebook y otras herramientas directamente va a mercado objetivo vamos a invertir publicidad que directamente llegue a esto de acá es más barato que los medios tradicionales generalmente no siempre y usualmente te vinculan o te linkean te enlazan a tu página web donde tienes mejor información que darle a tu cliente que un pequeño volante o un pequeño un pequeño de 30 segundos en televisión entonces también va a depender al final de cuentas de la página web si es que hubiera página web no tiene por qué haber página web por si acaso pero la página web es determinante si queremos tener eficacia de repente si hay tiempo al final de la clase les explico cómo crear una página en Wix otra vez hicimos una página en blog para los que subieron hace dos semanas pero vamos a hacer esto en Wix que de repente les puede interesar no necesariamente la página web pero obviamente lo complementa bastante bien entonces sí vamos a empezar con medios digitales pero ahí vamos a pasar a los medios tradicionales ¿correcto? bien mi favorito mi favorito justamente de medios tradicionales perdón digitales es publicidad en Facebook justamente vamos a trabajar lo que vamos a hacer aquí es vamos a usar las cuentas de mi empresa propia les voy a explicar lo que nosotros hacemos y después para que vean digamos un caso real y después vamos a preguntarles a algún par de voluntarios que quieran que les haga una campaña de publicidad acá para que vean ustedes cómo funciona ¿correcto? entonces vayamos un poquito empecemos con la publicidad en Facebook preguntas hasta acá consultas que tengan dudas por ahí ok a ver me adelanto ¿quiénes de la clase creen que les puede interesar este tipo de publicidad? a ver tenemos el negocio de los colegios sí posiblemente aunque vamos voy a adelantar un poquito para generar un poquito de suspenso vamos a regresar por aquí todavía no he dicho cómo funciona cada tipo de publicidad ¿no es cierto? pero más o menos les voy ya indicando un poquito para generar emoción en la clase si yo vende si yo vende posiblemente la herramienta óptima sea Google AdWords o profesional SEO ¿quiénes venden a personas de la clase? ¿quiénes van a vender a personas? agencia de viajes los productos que vas a importar ¿usted qué vende? agencia de viajes ¿quiénes más venden a personas de la clase? bueno en ese caso posiblemente sea herramientas en publicidad en Facebook no digo que Google AdWords no haga lo mismo sino que ya van a ver ahorita las características de cada una de ellas me adelanto lo que pasa es que Facebook detecta qué tipo de persona es por el perfil y Google AdWords se basa en palabras claves que usualmente son más fáciles cuando vendo empresas pero vamos vamos viendo un poquito y me gustaría que participen me cuenten sus casos y de repente hacemos algunas campañas por aquí